Nos dimos cuenta que solamente 18 artículos manejan estudios sobre las variables importantes. Muchas gracias, doctor. ¿Están de acuerdo en que las generalidades de esta investigación se puedan difundir en un periódico digital que se llama Espectadorito? Claro que sí. ¿Y dónde podríamos encontrar más información que me parece muy interesante acerca de este estudio y cómo, como sociedad, podemos contribuir a que haya más investigación al respecto? Pues mira, yo actualmente me encuentro en Centros de Integración Juvenil. Si no me pueden encontrar igual en Twitter, para cualquier información, o mi correo es marco.rios.com.br. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Pues enfocarnos a atender los problemas de los jóvenes actualmente. Precisamente ver si los jóvenes están teniendo problemas de apego, de soledad. Hay que entender que lo que está pasando ahí es para evitar que lleguen a un consumo de drogas. Y sobre todo en un contexto en el que les causa más daño y puedan desarrollar enfermedades de sucesión. Esas condiciones en las que se encuentran los jóvenes muchas veces encuadran en algunas situaciones de carácter psiquiátrico, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente hay algunas drogas que pueden detonar la aparición de cualquier enfermedad. Ok, muchísimas gracias.